Este es el ritmo, welcome Este es el violín, del maestro del culano, tócala papá, tócala, tócala, tócala sin miedo Y un caiba, producciones Te orgullo se presenta A la unesta más chelera, hasta aquí llena de horas Juventud y Baixá Así, así Llega más a la duco Cerro de Pasco Juan Cayo Melodías Que nunca pasan de moda Salud, salud La Rosario Mendoza Y para mi gente, champiadora De la cevichería, el cevichón Una y dos en Guadalaj La Juventud y Arvarada Guadalaj Me respeto públicamente Para el amigo Cien por ciento colaborador Chelero Y siempre Hinchas de Guadalaj Y con Y se ha caído Teres Alvarado En Lima la capital Pásame la botella Amancio Y Alim Vargas La gente poderosa La gente poderosa de Guanchuy Y Alim Vargas Y Alim Vargas Zapatea Hasta que se acabe El taco de zapato Continuamos Porque no tenemos límite El límite Es el cielo Marcialito Alvarado Eso sí Eso sí Eso sí Vamos a llamar El límite El límite Y Alim Vargas Con la la vida Guadalaj En Bras En Bras Y en Bras Y en Bras Y en Bras Y en Bras El popular La Poño Una huelvita, una huelvita, una huelvita Con las amigas huellas encantadas Para mis amigas poemas, celebraceros y tiros La hora que estamos humildes de Anca Y para eso siempre nos llevan en sus corazones ¡Salud! ¡Aloy Chávez! ¡Aloy Chávez! ¡Lleguen Chávez! ¡Lleguen Chávez! ¡Lleguen Chávez!